¡Ahhh! ¡Muerte de la c***! ¡No! ¡Ahhh! ¡No! 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 Pon el gas lacrimógeno. Lanzo gas lacrimógeno. Prepárate, capitán. Comprado. Listo. Muerte de las alturas. Se cae el cielo, idiota. Tirador caído. La azotea, gotea. Ya cayó. El criadero está despejado. No hay contenedores que puedan tener misiles. No sé si estas son buenas o malas noticias. Revise el lugar. ¿De qué más encuentras? Entendido. ¿Qué carajos? Este lugar apesta a mierda. Es un criadero de peces. Bueno, ahora sé por qué me mandaste solo aquí abajo. Advertencia. Esta no es como la otra sala. Aquí está repleto de peces. Encontré algo. Una representación esquemática. Este lugar es más complejo de lo que parecía. Hay túneles debajo del faro. Vamos a reunirlos y avanzar hacia el faro. Encontrémonos afuera. Entendido. Faro, conmigo. Chicos, avancemos. Somos un equipo pequeño. Si llaman refuerzos externos, nos irá muy mal muy rápido. De hecho, ni deberíamos estar aquí. Si así fuera, seríamos más personas. Bien pensado, Kate. Hay que asumir que el cártel alertó a todas las fuerzas de la zona. Esperemos una fuerte resistencia más adelante. Entre la niebla y estos trajes, nunca nos verán llegar. Brancotirador, explorador. Esto nunca se te olvida, capitán. Bravo, Watcher. Vemos la base del faro. Nos instalaremos aquí. Usa la mira y revise el área. Lleva la armadura. Dispara la cabeza si los enfrentas. Tenemos que despejar el área objetivo y avanzar. Otros dos pueden verlo. Intenta moverte a un lugar donde puedas eliminar a dos con una sola bala. Estoy listo. Otros dos lo tienen a la vista. Cambie de posición para eliminar a dos con una sola bala. Estoy en posición. Compensa dos marcas y media por la caída de la bala. Dispara la cabeza. Es una desgracia. Como todo, un profesional. ¡Atención! En el blanco. Retiro anticipado. ¡Atención! No podemos dejar que lleguen a los cuerpos de la otra patrulla. Está solo. Dos marcas y media para la caída. Dulce sueños. Buen tiro. Paciencia, sargento. Varios guardias del cártelo ven. Puede que se dividan. Espera. Está a la vista de otros dos. ¿Puedes cambiar tu posición y eliminar a dos de un solo tiro? Te querís, hijo mío. Listo. Listo. Dos marcas. Dispara la cabeza. Escucha mi marca de distancia y siga tu objetivo si se está moviendo Víjalo, su colega es mío Espera, se dirige a un grupo El otro tipo se fue, es todo tuyo, dos marcas y media Mierda, oyó tu disparo Freddy, están entrando para cubrirse, atención a las ventanas Señor, están devolviendo fuego Mantengamos la calma y la posición, es inútil, no nos ven Avanza a la base del faro, yo te cubro desde acá Mi turno otra vez, señor Bueno, como lo hiciste también la primera vez Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a ver, dale Bravo, Watcher El Sargento Garry avanza hacia las... Chicas, hay movimiento en el camino de adelante Se están deteniendo y saliendo del vehículo Paciencia, Sargento Varios guardias del cárter lo ven Puede que se dividan Espera, déjate al pasto caer Aprovecha la parte que procedo Hago la base de todo No nos quedan Escacio No nos quedan No nos quedan Puede que se dividan Aprovecha el paso O slap stakeholder Eso se va. En parentheses ha dicho Puedes contacto Puedes averiénd이�n Ale Si te vas a poder Puede que se dividan Espera Déjate al pasto caer Aprovecha el pasto para ocultarte. Esconde el arma, Gaz. Capitán, estos tipos no son del cártel. Laswell, ¿recibiste esto? Afirmativo. Gaz, ¿hablan en árabe? Sí. Al-Qatala, son los hombres de Hassan. Es la dirección correcta. Espera. Dejate al pasto caer. Esconden el arma, Gaz. Capitán, estos tipos no son del cártel. Laswell, ¿recibiste esto? Afirmativo. Gaz, ¿hablan en árabe? ¡Nirador caído! ¡A vuestro! Puede que se dividan. Espera. Dejate al pasto, Kyle. ¡Esconde el arma, Gaz. Capitán, estos tipos no son del cártel. Laswell, ¿recibiste esto? Afirmativo. Gaz, ¿hablan en árabe? Sí. Al-Qatala. Son los hombres de Hassan. Es la dirección correcta. ¡Azá, Anderán! ¡Azá, Anderán! ¡Azá, Anderán! ¡Azá, Anderán! ¡Azá, Anderán! Puede que se dividan. Espera. Dejate al pasto caer. Esconde el arma, Gaz. Capitán, estos tipos no son del cártel. Laswell, ¿recibiste esto? Afirmativo. Gaz, ¿hablan en árabe? Sí. Al-Qatala. Son los hombres de Hassan. Es la dirección correcta. ¿Leo? Ya cayó. Despejado, Gaz. Bien hecho, sargento. Se agradece. Copiado. Deben ser de Al-Qatala. Hombres de Hassan. Si Hassan tiene soldados aquí, es porque algo está pasando. ¿O pasó? Hay varios edificios exteriores cerca del faro. Revísalos. Vamos a comentar con la realita. Vamos a comentar con la realita. Maldita sea. ¡Hombres de nosotros! ¡Viva la azotea! ¡Cúbreme! Atención, imbécil. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Otra baja! ¡Oi! ¡Hombre! ¡Otra, misa conmigo! ¡No me han visto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aguasto! ¡Aguasto! ¡Tiros en la azotea! ¡Cúbreme! ¡Azotea! ¡Gotea! ¡Suscríbete al canal! 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 Andando